No me gustes, no me llame, porque tú nunca me hablaste Te burlaste y dudaste, acabando con mi vida No me gustes, no me llame, porque tú nunca me hablaste Te burlaste y dudaste, acabando con mi vida El bastón, a todos los amigos, bienvenidos a esta barra, en el combo La gente presente, son los amigos, bienvenidos a disfrutar, bienvenidos a bailar Como hacía la alegría, la marquita, saludos, saludos, saludos A todos los amigos, bienvenidos Queremos saludar también a los organizadores, a los estudiantes Y a toda la gente que hace posible esta noche, esta noche de fiesta Vamos a bailar, vamos a parar, saludos, saludos Para los panas de San Pedro y Tundasachi, gracias San Pedrito Finalmente ya lo divorciamos, conseguiste lo que ha de la paz Este día ser libre nuevamente, ya no eres parte de tu piel Este día floraste en tu tiempo, sin embargo, no lo comprendiste Este amor que yo te ofrecía, muy sincero y no te convencí Así que, si lo tengo, es que si lo necesitan, no te ofrezco Así que, si lo necesitas, no te ofrecía, no te ofrecías Lo siento, no te ofrezco, te ofrecías Me voy a tomar, no te ofrezco, tu amor de juntarse a ti y marcharse conmigo Finalmente ya nos divorciamos conseguiste lo que te da me pedí a hacerse nuevamente ya no eres maría de cumplir me sentía por hacer mucho tiempo sin embargo no te fue en ti este amor en ello te ofrecía un sincero oído te convenció no eres maría de cumplir ya no eres maría de juntarse a ti y volaron las copas cuidado cuidado por ahi se lleva el premio mayor no eres maría de cumplir 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 Si me paro, no me juro, si este amor que yo te ofrecía, fue sincero y no te convencería. Si me paro, no me juro, si este amor que yo te ofrecía, fue sincero y no te convencería. Si me paro, no me juro, si este amor que yo te ofrecía. Si me paro, no me juro, si este amor que yo te ofrecía, fue sincero y no te convencería. Si me paro, no me juro, si este amor que yo te ofrecía. Si me paro, no me juro, si este amor que yo te ofrecía. Si me paro, no me juro, si este amor que yo te ofrecía. Si me paro, no me juro, si este amor que yo te ofrecía. Si me paro, no me juro, si este amor que yo te ofrecía. Si me paro, no me juro, si este amor que yo te ofrecía. Si me paro, no me juro, si este amor que yo te ofrecía. Si me paro, no me juro, si este amor que yo te ofrecía. Si me paro, no me juro, si este amor que yo te ofrecía. Si me paro, no me juro, si este amor que yo te ofrecía. ¡Suscríbete al canal!